...con Marco Enríquez Ominavi, candidato presidencial finalmente del PRO. ¿Cómo está Marco? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Por qué una cuarta candidatura presidencial? Creo que la esperanza de un pueblo está en riesgo. La constituyente es un momento más distinto, más fascinante. El fin de las AFP, Álvaro, la educación pública gratuita depende de la constituyente. Y eso está en peligro porque creo que Piñera, junto a Sitchin, pueden confiscar esa esperanza. Y creo que hay que ir junto a la zona de la provoste, junto al diputado Boric, dar esta batalla. Usted solo ha ido bajando. La primera vez, el 2009, sacó 20%, 10%, 5%. ¿Por qué se debería quebrar esa tendencia? Porque además usted estuvo un tiempo fuera de la carrera política. No es estrictamente exacto porque después del 2013, en que perdí con el 11%, pasé a ser el político más popular 2014-2015, hasta las acusaciones infames de un fiscal. Con lo cual, no es estrictamente cierta esta tendencia que da para efectos de las cifras, pero lo cierto es que tuvo una gran chance de ser presidente en el 2017. Pero, ¿sabe? Estoy súper impresionado de una parte de la opinología nacional. Voy a riesgo, arriesgo todo en esta oportunidad. Y eso se lee como una aventura. Estoy dispuesto a perder todo. Y pone un video como noticia. No, es que hay senadores que acompañan a Marcos que son las víctimas colaterales de él. O sea, yo voy a riesgo. Estoy dispuesto a todo para ayudar a la constituyente. Porque la primaria, la consulta ciudadana el sábado, fue un desastre. No me resigno que esta exconsertación, que tiene un pueblo que vota por él, mil concejales, 125 alcaldes, no tengan un movimiento, una dinámica. Tenemos que rescatar este momento esperanza de un pueblo. Esa esperanza está en peligro. Pero Sitchell es parte de la descomposición de la concertación. Fue jefe de campaña de Andrés Velasco. Asesor de Claudio Rego. Fue bacheletista. Fue además aliado a los comunistas. Y hoy día es el candidato a Sebastián Piñera. Entonces, la batalla es grande. Y me pongo a disposición porque es el camino. Conozco mi país, tengo propuestas concretas en materia de empleo. Por ejemplo, 500 mil empleos en dos años, con un camino de obra pública. Un plan de infraestructura. Conjunto de medidas para reactivar la economía. Con subsidios a la demanda. Acompañando a la constituyente como presidente. Se me ha ido mi vida en esto. En 2009, en este canal, dije a Asamblea Constituyente. Pocos me quisieron oír. ¿Por qué se quebraría esta tendencia a la baja? Bueno, porque en 2009 planteé una constituyente. En 2013 marqué. Fui el único candidato presidencial de la historia de Chile. Que llamó a marcar el voto a C. Y fíjese dónde estamos ahora. Hice la ley de aborto. Acá está. Propuse royalty. Propuse ley de bolsas plásticas. De roaming. De matrimonio igualitario. De reforma tributaria. De educación pública. Acá estamos. Tenía razón entonces. Entonces, siento que hoy día, este también es el momento donde somos más legítimos. Y vamos a dar la batalla. La primaria, insisto, no quiero revolcar más a la exconsertación. Pero una primaria así. La peor de la historia. La peor de la historia. Exige que esta concertación que gobernó cuando estábamos en libertad vigilada la transición. Hoy día no hay libertad vigilada. El pueblo conquistó su derecho y está en riesgo de esa esperanza. Si falla la constituyente, Álvaro, seremos todos responsables los que propusimos esto. Yo lo propuse. La unidad constituyente, hoy día con su nuevo nombre de pacto, la toleró. Y claramente hoy día no pueden solos. No pudieron el domingo. El sábado se midieron. Yo no estaba ahí y no quisieron que estuviera. ¿Cómo les fue? ¿Por qué no quisieron que estuviera? Ah, me dijeron explícitamente. Álvaro Elizalde y Carlos Maldonado. Que yo no debía estar en esta primaria. Adivine por qué. ¿Por qué no podría inscribirme? ¿Qué pasó hoy día? ¿No podría haber estado alguien de su partido? El partido me proclamó cuatro veces. Y Camilo Lago le dijo a Álvaro Elizalde, ¿por qué no podría ir Marco? Porque yo como abogado te puedo afirmar. Como abogado que no alcanza los plazos. ¿Qué pasó hoy día? Pudimos. Porque era una aberración, una barbarie, una injusticia. ¿Y en qué minuto lo definió? Que alguien no pudiera inscribirse sin juicio. Es una condena donde se rompe la presunción de inocencia. ¿Y en qué minuto definió que iba a ser candidato de nuevo? Es una pregunta difícil de responder. Este es mi combate de la vida. Usted conoce mucha gente que ha sido campaña, que ha sido candidato tres veces seguidas. Que ha tenido trece causas judiciales. Que se han enfrentado a los duopolios, a Piñera, a Frey, a Bachelet, a Guillé. No hay muchos, ¿no? Y hoy día hay una asamblea constituyente. Creo que siempre fue una causa seguida de muchos años. Ahora lo cierto es que di tanto la batalla por el derecho a voto. Fue tanto lo que empujé para que se corrigiera una anomalía. No por mí. Hay 14.000 presos esta noche, 14.000 sin juicio de 44.000, creo, aproximadamente. ¿De dónde es esa cifra? Porque hay varias... La recuerdo. La leí varias veces. He sido candidato tantas veces. Actualíceme y ayúdeme. 14.000 personas están en prisión preventiva sin juicio. Hay varios jóvenes de la revuelta presos que terminaron libres después de un año porque la fiscalía no mostró las pruebas suficientes. Ya, pero ¿cuándo definió ser candidato? Creo que se mezclaron las dos causas. En algún momento se confundieron. Mi derecho es que me devuelvan mis derechos políticos, que solo las dictaduras quitan, y en democracia no es aceptable. Pero no por mí, de nuevo. Es una causa más amplia. Ya, desde unidad constituyente, bueno, ahora tiene otro nombre, le dijeron de todo, que era una aventura personal, que esto beneficia a Sichel. En fin, ¿qué le responde usted? También terminó con esta candidatura con lista única, que tiene costos para su partido, y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué responde usted cuando le dicen que le está haciendo el juego a Sichel, por ejemplo? La senora aprobó este año, en el mes con el 17 de mayo, y Jimena Rincón, la candidatura que había ganado la primaria demócrata cristiana, vimos por televisión todos, como Álvaro Lizalde, con Paula Narváez, con Heraldo Muñoz, se iban sin consultar a nadie. Cambiaron de pacto, donde Boric y Jago. ¿Qué dijeron Boric y Jago? Que no querían primarias con los 30 años. Y echaron, lo recuerdo usted, volvieron entonces a donde estábamos estos partidos. Pídenme un poco de perdón, dijeron, no nos resultó cuando los tradicionamos y los arrancamos. Yo quiero preguntar algo. ¿A usted le parece unitario ese gesto? Agrego algo. Boric y Jago, cuando echaron a su amigo Vlado Mirosevic, diputado fundador de Frente Amplio, ¿ayudaron a la unidad? No, no es cierto. De ahí en adelante lo que pasó es todo un gran juego de máscaras. Dejémonos de mentir. Ni Boric ni Jago quisieron primarias con Pamela Gile, ni con nadie, la querían entre ellos. No aceptaron a Paula Narváez, a Jimena Rincón, a Heraldo Muñoz, que habían ganado primarias. Esto es mentira. Entonces, la concertación, es concertación, pacto que yo ayudé a fundar también con el PRO. Después de primarias exitosas para gobernadores, que ganamos 10, 12 gobernaciones de todo Chile, decidí hacer una consulta ciudadana que cuesta 600 millones de pesos, donde yo no tengo derecho a participar, a pesar de que no es una primaria legal. Y le dicen al presidente del Partido Progresista, van todos menos marcos. La hacen igual. Nos piden que me desmientan, que por favor no hablemos de la primaria. Yo cumplí. No di más entrevistas. No le eché más leñas a una primaria que yo anuncié fracasada. Mala pata, tal como anuncié a Asamblea Constituyente en el 2009, dije que esta primaria iba a ser un desastre. Y fue un desastre. ¿Qué le diría a Jasna Proboste respecto a unificar programas, respecto a un eventual apoyo de la segunda vuelta? Yo quisiera, aprovecho su pregunta, a la senadora Proboste, invitarla a dos compromisos. Si la senadora Proboste, al terminar la campaña, obtiene más apoyo popular claramente que el mío, yo llamaré a apoyarla a ella. Supongo de vuelta, y espero un compromiso recíproco, si ella obtiene más votos que yo, más apoyo popular claramente, que llamará a apoyar por nosotros. Pero agrego algo. Hago una invitación a que mañana nuestros equipos programáticos se reúnan para un programa único común. La senadora Proboste no quiso lista parlamentaria única. No quiso. No quiso. Pudimos haber ido todos juntos. La perseguí desde el miércoles para reunirnos. No tuvo tiempo, lo entiendo. Iba a una primaria. Le avisé a través de Camilo Lagos, a todos los presidentes del partido le dijimos que queríamos una lista única. Yo me comprometo a lo siguiente. Un programa único de Gabriel Boric, el diputado, la senadora y yo. Le propongo la oposición, la fuerza confiable de cambio. Construyamos algo distinto. Somos bastante semejantes. La senadora Proboste no estuvo por la constituyente, pero ahora lo está. Bienvenida. El Frente Amplio, el 2013, R.D. no quiso marcar el voto. Se votó por Bachelet. Nosotros no. Hoy estamos de acuerdo. Construyamos y avancemos juntos. Porque necesitamos crear empleo, proteger a los chilenos en marzo y además acompañar a la constituyente que está amenazada por Sicheli Piñera que la quieren boicotear. Si le entiendo bien el llamado. ¿En dos semanas, dice usted, si hay un apoyo popular? No, no, no. Al terminar la campaña. Ah, porque le leí dos semanas. No, el tuit lo corrigió CNN porque yo creo por error lo tuitearon mal, después lo tuvieron que borrar. Cometieron un pequeño error. Al terminar la campaña. ¿Qué es lo prudente? Lo prudente es compitamos que la gente decida cuál es el proyecto más certero. Claramente aquí no se logró la unidad. ¿Qué me desmientan? ¿No propuse en marzo primaria desde Pamela Giles a Jimena Rincón? ¿No lo propuse? Sí lo propuse. Ni Jimena, ni Proboste, ni Fuachain, de quien tengo, de muchos de ellos, gran opinión. Y tengo diferencias sustantivas. Ninguno. Todos miraron para el techo. ¿Qué me desmienta, Álvaro Elizalde? ¿No fue usted, ARD, arrancándose del ADC? ¿No volvió después al ADC pidiéndole disculpas para construir la unidad constituyente? ¿Para continuar? ¿No fue así? Entonces creo que aquí el único que no ha roto nada, aunque parezca increíble con la agenda que tratan de instalar, soy yo. Que lo único que he dicho es 100% candidato independiente a la constituyente. Achiquemos al pro si es necesario. 13 cupos en vez de 18 que nos correspondían. ¿Sabe quién? Gobernadores, vamos a primaria. Y ganamos en primaria la gobernación de Antofagasta. Contra todos. Todo lo que quieran. Y adivina por qué no puedo votar. Porque fue un diputado del Partido Socialista el que invocó la constitución de Pinochet, que está fenecida con la constituyente, y los que me pidieron votar. No tengo odio, no tengo rencor. ¿Ustedes fracasaron el sábado? Yo no. Nosotros no. Y creemos que hoy día cometeron tal error que yo no me resigno a que una coalición que hizo tantas cosas y también tantos pecados, y hay un pueblo ahí, y ese pueblo no fue a votar el sábado. No me culpen a mí de que voten menos del 1%. La candidatura nace una vez que se despeja lo del Tribunal Constitucional y usted recupera sus derechos políticos. Pero hay todavía situaciones judiciales que podrían de alguna manera poner en jaque su candidatura. ¿Usted está consciente de eso? No, no es así, pero efectivamente hay un veredicto, hay un juicio que ha sido muy, muy agotador, muy duro, y no es por Canal 13 que voy a alegar este juicio, no me corresponde por lo demás, lo haré donde corresponde, en un tribunal donde llevo ya dos meses defendiendo mi total inocencia. Y estoy seguro, estoy seguro que se ratificará mi inocencia. No imagino, ¿sabe? La acusación que se hizo no es la del avión, como desinforma algunos medios, es que Marco Ortiz, colega suyo, que vino 100 veces a este canal en la campaña del 2013, se le acusa a él, a Marcos Ortiz, gran tipo, de presentar boletas falsas a Cervel. Marco Ortiz declaró en el tribunal hace poco, desde Londres. Eso es lo que hay que condenar, algo que no es cierto. ¿Usted asegura que su candidatura llega hasta noviembre no se puede caer por algún tema judicial, lo mismo del avión? Bueno, el servicio electoral, que está querellado por nosotros, por una querella criminal, por desacato, recién anoche, es cierto lo que usted, su pregunta es súper buena, porque a las 12 de la noche leí la declaración del Cervel, que se allanaba a obedecer al tribunal superior, cosa que no se ha visto en el mundo. Sí. Y en su fallo, lleno de letra chica, presidió por la UDI con socialistas adentro del consejo directivo, ¿qué hace el Cervel? Dice, ok, estoy perdido, obedezco, no puedo seguir condenando a un inocente como Marco, pero ponen ahí todas las razones para impugnarme, desde hoy. Ya veremos. Ya vi unos tweets de unos demócratas cristianos que querían impugnarme. Nos veremos en tribunales donde quieran. Defenderé mi honra, la de mis colaboradores, la del Partido Progresista. Mire, hasta Naciones Unidas terminé yendo ayer, al Comité de Derecho Humano. Donde sea, porque no viviré en un país de bárbaros, no por mí, por los jóvenes presos de la revuelta, y por usted también, porque el día de mañana a usted podría pasarle. Que a un fiscal, a usted le cayera mal, y no tuviera 7 años en el barro, por hechos del 2009. Pablo Gómezñada, de Avanzada Nacional, pinochetista, hoy asesor de Sebastián Piñera. Su candidatura tiene costos para su partido. De hecho, Alejandro Guillé, por ejemplo, no va a ir a la reelección, que era un candidato que tenía una buena perspectiva. No sé qué pasa con Alejandro Navarro, que va por diputado, ya no puede seguir siendo senador. Hay un costo que su partido puede pagar por esta nueva candidatura. Si no saca un número determinado parlamentario, puede incluso desaparecer. ¿Cómo asume eso? No, porque usted asume que nos va a ir mal. No, yo digo que es un riesgo. A la vez, nos va a ir regio. Que es un riesgo real. Bueno, siempre, porque yo también tengo un riesgo. Fui el político más popular y el más impopular. Hay riesgo en política. Yo no estoy por cupos. Me ofreceron ayer ser senados por la O'Higgins, Metropolitana y Bio Bio. Bueno, Alejandro Guillé, que en respeto, fue el duro adversario. Hasta le tengo aprecio. Un hombre mayor que yo. Tomó su decisión. Yo voy a correr el máximo riesgo. Alejandro tomó otra decisión que yo respeto. Me llamó hoy día porque es un tipo muy, muy educado, muy fino. Y ya habíamos conversado este proceso. Alejandro también denunció estas primarias. Las del sábado, la consulta ciudadana. Y Alejandro, que es un tipo muy preparado, con el que peleé en este canal. Creo que aquí nos dimos muy duro. Bueno, el senador Guillé tomó una decisión distinta a la mía, pero es insólito lo que he visto en los diarios. Tratan como un jardín infantil a senadores de la República, que son mayores que yo, que fueron los dos candidatos presidenciales que tomaron ambos. Uno forzado, a quien respeto mucho, tengo diferencia, Alejandro Navarro. Alejandro Navarro, evidentemente, hace mucho tiempo que está con la senadora Proboste. Y Alejandro, legítimamente, pero además no puede por la ley, no puede ir a reelección. Y tendrá que tomar su decisión. Yo adoro a Alejandro. De hecho, soy bien amigo de Alejandro, aunque... ¿Navarro? Sí, con Guillé. Invocar una amistad con Alejandro Guillé sería mentir. Pero caminamos juntos. Ya, Marco, nos quedan 30 segundos. ¿Qué pasó finalmente con Peñailillo, que podía hacer una opción por el trono? Él declinó, otro adulto. Me da risa porque la prensa los trata como si los tres fueran hijos míos. Lo más injusto que hay son tres animales políticos y los traen como unos bebés. Dicen, Marco los dejó en el auto, con la cochera, con el cinturón de guagua. Los tres se me olvidaron. No, no son guaguas, son adultos. Uno fue vicepresidente, el otro senador, los dos candidatos presidenciales. Entrevíselos a ellos. Yo los adoro. Con distancia, porque no soy amigo de tanto de otros dos. Pero los respeto para ser presidente. Tengo matices. ¿No lo asume como costo colateral de su decisión? No, son adultos, son hombres que tendrán que tomar sus decisiones. Yo sumo mis responsabilidades. El Partido Progresista, en su Consejo Federal, por inmensa mayoría, cuatro veces me proclamó. La prensa, ustedes mismos publicaron estas proclamaciones en que yo no respondía. Como usted me preguntó y que me incomoda, pues no tengo una buena respuesta. ¿Cuándo tomó la decisión? Le diría desde el 2009, hace 12 años. Y ahora le digo, en realidad, ¿sabes? Quizás también viene a último minuto. Me ayudó mucho, claramente, ver que Sichel estaba coludido con Piñera para boicotear a la constituyente, que es la esperanza de un pueblo. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A usted, Álvaro.